La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. No sé si me pueden ayudar nada más a confirmar que tengamos audio bien para ahorita que iniciemos. No nos esté fallando el audio ni nada. En su panel de preguntas, si me pueden indicar si se escucha bien, por favor. Gracias por ver el video. Si se escucha bien, muy bien. Todavía nos queda un ratito más. Esperamos un momento más y damos inicio. Mientras pueden tomar un té o algo por el estilo, un café. Bueno, ahorita, ahorita iniciamos. Gracias. 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 Bueno, agradecerles que se den el tiempo de tomar cestos alrededor de 45 minutos, 50 minutos, que vamos a estar platicando y hablando sobre lo que viene siendo Hilux y lo que se puede estar trabajando. Igualmente, pues, si hay alguna mamá presente o alguna de sus esposas, pues, muchas felicidades por el Día de las Madres. Hoy en este día que estamos festejando, pues, a pesar de eso, estamos aquí trabajando, ¿verdad? Dándole ese extra. Tal vez más tardecito se van a comer o van a cenar con las mamás, ¿verdad? Los que estén festejando el Día de la Madre. Y, pues, bueno, si no van a darle tanto preámbulo, pues, vamos comenzando. Tienen ahí un chat de preguntas. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir ahí escribiendo. Me pueden escribir y yo las voy a ir checando y voy viendo si la contestamos luego o tal vez esa pregunta se conteste un poquito más adelante. O bien, si al final tienen dudas, también pueden escribirme ahí al final. Les voy a dejar mi correo electrónico. De todas maneras, por si tienen alguna duda, algún proyecto que quieran entrar, ¿verdad? Pues, muy bien. Vamos a comenzar. Me gustaría que eso fue un poquito dinámico en cierta forma. Yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? Tal vez estar ahí escribiendo en el chat y, pues, a veces queremos hablar, ¿verdad? No tanto escribir, pero en esta situación, pues, nada más nos queda por escribir. Pero me gustaría saber si ustedes, algún de ustedes ya ha manejado la marca y qué les parece. Si me pueden escribir ahí rápido, nada más en el chat. No hay ningún problema. Igualmente, yo aquí lo voy leyendo y voy diciendo. Muy bien, aquí unos me dicen que sí ya lo han trabajado, que les ha parecido bien, que son cámaras sencillas, ¿verdad? Me ponen. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy buena marca. Es económica, ¿verdad? Principalmente muchos vamos por esa parte, ¿verdad? Que es una buena marca y es económica, ¿verdad? Muy bien. Pues, vamos platicando un poquito qué es Hilux, ¿verdad? Y qué nos va a ayudar o en qué nos vamos a ir presentando. Muy bien. Principalmente, ahí no cambió. Bueno, aquí vamos a ver tres cosas principalmente, ¿verdad? Lo que es sobre Hilux, ¿por qué Hilux? Y los productos, ¿sí? En la primera, ¿quién es Hilux? Pues, principalmente Hilux es una marca, ay, perdón, pues, una marca hermana de HitVision. Hilux es una marca hermana de HitVision. Sí, muchos dicen, ah, sí, pues, es la gama económica de HitVision. En cierta forma, sí, pero es una marca hermana, ¿verdad? Digamos, tratamos de, se trató por parte de HitVision de segmentar un poquito más, ¿verdad? De dividirla, dejar lo que es Hilux para la parte de, este, de entrada, digamos, en este caso, para negocios pequeños, casa, habitación, departamentos, algo, algo sencillo, algo pequeño, donde no requiramos tal vez tanto o no hay tanto presupuesto, tal vez es por nuestros clientes. Y dejamos a lo que viene siendo la parte de HitVision un poquito más como la parte media, alta, ¿verdad? Del, del mercado. Ambos, ambas más, pues, ustedes saben que HitVision es una excelente marca. Entonces, esa, esa gran infraestructura que tienen los equipos de HitVision, buena calidad de productos, buen armado, lo que viene siendo que maneja cámaras para interior, para exterior, todo eso lo manejamos igualmente en Hilux. Pero, como bien ustedes lo han dicho, ¿verdad? Está diseñado para pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas casas, donde nosotros queremos implementar algo. Se han de preguntar, bueno, ¿y por qué? Si también hay otras marcas, ustedes mismos manejan otras marcas, como podría ser Svis, que también es parte de lo de HitVision, y qué diferencia va a haber, ¿verdad? Probablemente entre Svis y lo que viene siendo HitVision, Hilux. Bueno, la principal diferencia es que lo que es la marca de, de Hilux, déjenme un segundo, se cambió. Lo que es la marca de, de Hilux, principalmente está enfocada para ustedes como integradores. ¿Por qué? Porque ustedes como integradores van a hacer la instalación, hacen la preparación del, del grabar, de cómo se va a estar grabando, si va a haber detección de movimiento, si va a ser con la compresión H64, si va a ser H65, qué escudo es el que debe colocar, para tener un mayor almacenamiento también. Entonces, una marca tal vez como lo de Svis, es muy buena marca igualmente, pero está más diseñada para que tal vez ustedes como integradores la tengan ahí, digamos, en su aparador, y un cliente llega, quiere una camarita sencilla para instalarla, ya la puede mismo instalar, ¿verdad? Es así de sencillo lo que maneja. Entonces, Hilux está un poco más dirigido para ustedes como integradores a la hora de querer presentarle un proyecto a un cliente porque necesita cinco, seis, ocho camaritas, cuatro camaritas en su negocio, en su casa, para cuidar este, no sé, no sé, el perímetro de un, de un negocio o de una, no sé, de algún terreno. Esto requiere algo sencillo, pero de muy buena calidad. Entonces, ahí es donde entra lo que es la parte de Hilux, ¿sí? Hilux está enfocada a esa parte, ese segmento del mercado. Sí, principalmente como nosotros conocemos a, a lo que es Hilux, pues es buen producto, fácil de usar, gran rendimiento que nos está otorgando, y aparte tiene un, este, un costo asequible, ¿verdad? Es, es fácil o es, es económico, ¿verdad? En pocas palabras, lo tenemos por la parte un poco más económica. Entonces, ganamos gran parte del mercado con eso, ¿verdad? Hay muchas personas que sabemos, o muchos de nuestros clientes que tal vez no tienen para hacer una inversión más grande, o no ven necesario tal vez poner cámaras tan robustas en alguna de sus situaciones, en alguna de los proyectos que tengan. Entonces, igualmente puede ser, la pueden tratar como una marca que complemente algo que ya tengan, ¿verdad? Igualmente, ahorita vamos a ir platicando un poquito más sobre ello. Ahora, ¿qué tipo de cámaras manejamos con, con Hilux? Pues bueno, manejamos tanto la tecnología IP como la tecnología turbo, ¿sí? En sistemas análogos o IP, dejen, pongo aquí mi apuntador. Ah, apuntador, aquí está. Ok. Yo aquí, este, puedo tener lo que son, tanto en IP como en turbo, tengo cámaras. Eh, bueno, pues aquí no va a aparecer, acá hay IP y turbo, aquí la, IP y turbo, ¿verdad? En ambos, en ambos casos tenemos cámaras tipo bala, tipo domo, tipo tu red, manejamos también cámaras PTZ. Ahorita, por el momento, tenemos básicamente como esta camarita, como esta camarita, ¿sí? Con cámaras chiquitas, son las que tenemos ahorita, pero ya están por llegar a finales de este mes, principios del otro, de, de junio, cámaras ya más grandes, PTZ como estas, las cuales, pues ya, ya hacían falta, ¿verdad? No las teníamos disponibles, ya las vamos a tener disponibles, entonces, aquí nos van a estar llegando estas cámaras, tanto en IP como en turbo. Igualmente, manejamos lo que son los grabadores, 4, 8 y 16 canales, ¿sí? Tanto de 2 megapíxeles, como de 8 megapíxeles, también tenemos grabadores. Y hay una parte bien interesante, que ahorita les voy a mencionar, que estos grabadores ya soportan. Ay, denme un segundo, voy a apagar el aire, porque está muy frío. Muy bien, entonces, tenemos ya estos grabadores. Hay una ventaja, que ahorita les voy a platicar, que los grabadores, al menos, de la serie IP, tienen ahorita disponibles, ¿verdad? Que ya, ya probamos compatibilidad, y es, y es, este, bastante bueno. Bueno, vamos a ver un par de puntos, ¿verdad? ¿Por qué Hilux? Y vamos a empezar por la calidad. Sí, la calidad, como ya les mencioné, es una marca hermana de Heat Vision, lo cual nos brinda la, la calidad de producto, ¿verdad? La calidad de imagen que manejan las cámaras de Heat Vision, ¿sí? Entonces, vamos a tener una muy buena calidad, como ya lo estaba mencionando. Vamos a tener armado de muy, muy buena, este, resistencia. No sé por qué se me está cambiando automática, ¿sí? Y tenemos una gama amplia de productos, ¿sí? Tenemos tanto los Turfo, que les estaba mencionando, tenemos los IP cableados, y tenemos algunos IP Wi-Fi, ¿verdad? Unas pequeñas camaritas. Bueno, la funcionalidad. Como ya bien conocen, tenemos cámaras de diferentes resoluciones, desde 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, 5 megapíxeles. ¿Sí? ¿Qué ventaja nos va a tener una cámara de 2, 4, 5? Pues, déjenme un segundo, porque no sé por qué se me está cambiando solito. Déjenme ver si aquí me aparece como... Como si estuviera reproduciendo. A ver, déjenme un segundito súper rápido. Listo, al parecer ahí ya quedó. Muy bien, como les estaba comentando, este... Ahí se me fue. Ah, sí, les estaba comentando, tenemos diferentes resoluciones. ¿Qué es lo que nos va a hacer cada una, cada resolución? Pues, vamos a tener, tal vez, a la hora de crearse un zoom digital, un poquito mayor de calidad de imagen. Esto es general, ¿verdad? En cualquier marca lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo 2 megapíxeles, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom digital, pues, vamos a tener una imagen, pues, es una buena imagen, digamos, como general. Pero si hacemos un zoom digital, no vamos a alcanzar a percibir con claridad, tal vez, la matrícula de algún vehículo, o el rostro de una persona, o si me quiero acercar aquí un poquito más a ver que, si hay algo aquí en este arbusto, pues, se me va a ver más borrosa nuestra imagen. Conforme vamos cambiando de resolución o vamos aumentando la resolución, la imagen que vamos a tener va a ser un poco más clara, ¿verdad? Como antes, como no con nuestros celulares. ¿Recuerdan que, no sé, tomabas una foto con un celular, no sé, no recuerdo, ahorita no tengo en la mente un modelo de celular, pero un modelo, no sé, de hace 5 años, si quieren verlo hacia atrás, hace 5 o 6 años, tomabas una foto, era buena, ¿verdad? La foto, hacías un zoom y se empezaba a pixelear un poquito más. Pero ahora, si nosotros tomamos una foto con nuestro celular nuevo o más reciente, ¿verdad? Le hacemos un zoom y no se distorsiona, le hacemos un poquito más de zoom y hasta que ya lleva un, pues, algo de zoom, ¿verdad? Ya se empieza a distorsionar un poco más la imagen. Pero, ¿por qué es? Porque tenemos más cantidad de píxeles en nuestra imagen y podemos hacer un zoom digital mucho mejor. Lo mismo sucede con nuestras cámaras de videovigilancia. Conforme tengamos más resolución, pues, vamos a tener una, un zoom digital mayor. ¿Sí? Siguiente. Muy bien. Tan manejamos también la parte del EXIR, lo que, bueno, se llama IR EXIR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de utilizar un IR convencional como los que se utilizan antes, que nada más nos iban a iluminar básicamente esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Con ese IR o ese EXIR, iluminamos nada más esta parte aquí. Ahora, el EXIR, lo que viene siendo la tecnología EXIR, ¿verdad? Con los IRs, nos iluminan mayor parte del terreno, mayor profundidad. Y en caso dado que, digamos, que se va acercando un vehículo, una persona, aquí, en este caso, se va, digamos, a, como corregir, se podría decir, ¿sí? No, no tanto corregir, sino se va a, eh, atenuar automáticamente, ¿verdad? Lo hace automático. ¿Para qué? Para no deslumbrar de más el objetivo que está un poco más cerca. Sino, bajamos la intensidad para que se vea muchísimo mejor. ¿Sí? Ahorita, aquí una pregunta de las que me están haciendo. Si manejamos lo que viene siendo, eh, en lo que es Hilux, se maneja, eh, lo que es Colorbook. Por el momento, no lo tenemos disponible. Va a venir, pero para eso, más o menos de octubre, noviembre, lo vamos a estar teniendo probablemente. Esperemos, si ya nos llegue para octubre, noviembre, eh, equipos, eh, que tengan, eh, Colorbook, ¿verdad? Para ya no utilizar tanto la parte de los cierres. Pero es una, eh, bueno, esta es una función bastante buena que tienen las camaritas. Igualmente, estas cámaras manejan lo que viene siendo el WDR. ¿Qué es el WDR? Pues es el Wide Dynamic Range, que es el rango dinámico de blancos, si lo queremos ver traducido. ¿Qué hace esto? Pues nos proporciona una imagen muchísimo, ok, muchísimo más clara en situaciones donde tengamos muy iluminada la parte de atrás. Digamos, como estamos, colocamos una cámara y que está viendo hacia el frente, ¿verdad? Del negocio o de la casa y hay mucha luz entrando por una de las ventanas. ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente, la cámara, como aquí lo está haciendo, ¿verdad? Te enfocaría bien lo de atrás para que, este, una cámara convencional, pues, sin activar el WDR, para que tú puedas visualizar, claro, esto aquí, pero todo lo de la parte interior te lo oscurece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el WDR encendido? Pues va a ser una compensación para la imagen que tenemos atrás y para la imagen que tenemos enfrente. Entonces, de esa manera va a ser muchísimo mejor, eh, la calidad de imagen que vamos a tener, ¿verdad? No vamos a perder la parte del interior. Otra, otro de los que vamos a ver, la facilidad de uso. ¿Por qué facilidad de uso? Porque igual que la marca hermana de HitVision, tiene un protocolo en sistemas IP, digamos, que es por Plug and Play o igualmente hasta en Turbo se puede llamar que es Plug and Play. ¿Por qué? Ah, que la, se me está moviendo, una disculpa. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente colocamos nuestra cámara, ¿sí? Vamos a ver una cámara IP, conectamos nuestra cámara IP, que la sacamos apenas de la caja, ¿verdad? Nosotros la agarramos, llegamos con nuestras cuatro camaritas, nuestro grabador y lo único que hacemos, destapamos, abrimos lo que es la caja, la cámara, hacemos nuestro armado de cable de red, ¿verdad? Igualmente abrimos nuestro grabador, lo inicializamos, le damos usuario, contraseña y los parámetros de inicio, ¿verdad? Usuario, contraseña, verificar hora y fecha y el calendario de grabación, ¿verdad? Para ver cómo vamos a grabar. Ya está todo configurado, ahora sí se van ustedes, eh, una recomendación, ¿verdad? Aquí como paréntesis, es que prueben las cámaras localmente ahí, cerquita, ¿verdad? ¿Para qué? Para validar que cada, que todas las cámaras estén encendiendo. Entonces, yo agarro un password corto, conecto mis tres, cuatro camaritas, ingresan, yo ya las puedo visualizar y aquí se hizo eso, un cuestión de uno o dos minutos, mis cámaras ya se activaron por el mismo grabador y eso se le llama plug and play, ¿verdad? Básicamente es una instalación bien sencilla. Ya llegas, ya terminas nada más de hacer esa mini prueba, ¿verdad? Para validar que todas las cámaras estén encendiendo y enlazándose bien. Y ahora sí te vas a poner, no sé, la cámara de la cochera, la cámara del patio, la cámara del frente y otra cámara que está, no sé, cuidando la, no sé, el pasillo. Ok, ya tenemos nuestras cámaras perimetrales colocadas, ahora sí ya se cabrió igualmente, entran al grabador, encienden las cámaras dos minutitos, uno o dos minutos y las cámaras ya se empiezan a visualizar. Básicamente eso es con plug and play, ¿por qué? Porque el mismo NBR les va a otorgar el voltaje para que enciendan y les va a otorgar lo que es la señal o los datos para que puedan ustedes recibir la señal, ¿verdad? De la cámara, vaya la redundancia. Y luego manejamos otro, ¿verdad? Otro esquema, manejamos otro esquema, igualmente es sencillo, en un minuto ya está trabajando igualmente todo. De la misma manera, nosotros vamos a conectar nuestras cámaras, de igual manera vamos a conectar nuestras cámaras, en vez de que se conecten las cámaras directo al NBR, las podemos colocar mediante un switch y ese switch ya se conecta al NBR. Igualmente aquí, previamente en esta simulación, ¿verdad? Realmente nosotros tuvimos que haber inicializado las cámaras, en esta forma, más bien en este esquema sí es necesario inicializar las cámaras. En el esquema anterior, que era este, como es la cámara directo, es plug and play, ¿verdad? Simplemente inicializa, perdón, más simplemente el NBR inicializa la cámara ya. Pero en este esquema sí es necesario que nosotros inicialicemos nuestra cámara, la conectamos al switch, el switch se conecta a lo que es nuestro NBR. Igualmente aquí podemos poner otra imagen que es para lo que viene siendo nuestro modem y de esa manera ya está listo, ¿verdad? Para transmitir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos la parte del idioma, establecemos la contraseña, que es lo que les había comentado aquí en el grabador, establecemos el método de restablecimiento de contraseña. Eso es algo nuevo que nos está permitiendo, ¿verdad? Como una, como un tip, ¿verdad? Como un paréntesis, tanto los equipos de Hilux como los equipos de Heat Vision, a la hora que ustedes inician sesión, ay, perdón, a la hora que ustedes inician sesión o inician el equipo, les da un archivo, digamos, para que ustedes puedan recuperar la contraseña. O bien, les da la forma o el método de activar un correo electrónico para recuperar la contraseña desde ahí, para que no estén batallando y a veces mandando los XML o estén batallando un poquito con eso. Y igualmente ahorita les voy a platicar de otro método que ya se está trabajando igualmente. También tenemos la parte de Wi-Fi. Les dije que teníamos NBRs y algunas camaritas Wi-Fi. En este caso tenemos dos disponibles ahorita, que es esta que le decimos en la Wall-E y tenemos otra que le decimos EVA, que es un poquito más redondita, ¿sí? Igualmente algunos la conocen, si no, ahorita se las voy a mostrar. Estas cámaras, básicamente, ustedes encienden la cámara, encienden el NBR, entran al NBR directamente, le ponen en la parte de red, hay uno que dice Wi-Fi Match, ¿sí? O Wi-Fi Match, le damos un clic y automáticamente empieza a buscar en la red un equipo Heat Vision o Hi-Look para inicializarlo. Lo encuentra y lo jala automáticamente. La conexión se hace solita. Realmente es bien sencillo y bien rápido. El Wi-Fi Match lo que hace es que busque equipos de su misma marca compatibles, ¿verdad? Claramente. Y los jala automáticamente. Y de esa manera ya pueden estar visualizando ustedes sus cámaras. Y esto realmente tarda, cuando les digo, cuando máximo que he visto que tarde es de dos minutos, ¿sí? En que encienda la cámara y se conecte nuevamente. Son dos minutos aproximadamente lo que tarda. Y luego manejamos lo que viene siendo una aplicación, tanto para PC como para nuestro móvil, ¿sí? En nuestra PC utilizamos igualmente, aquí le hacen llamar como EUI, ¿sí? Que es un, bueno, aquí vienen las siglas, pero básicamente es un software para nuestra PC, que es el Hi-Look Vision. El Hi-Look Vision, básicamente, si ustedes lo ven, es más, vamos a, denme un segundo y aquí se los abro. Vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Ah, pues ahí también lo he hecho las, las camaritas. Déjenme que aquí lo abro súper rápido. Aquí se los muestro. Es el Hi-Look Vision. ¿Qué es el Hi-Look Vision? Pues es el software para nuestra PC. En lo que se abre el programita, me preguntan si se va a compartir la presentación. Sí, sí se va a compartir. Se va a subir a nuestra página y de ahí van a poder también igualmente ver el video. Igualmente, si sabes qué, me interesa que me pasen la presentación, me pueden mandar un correíto. Yo les voy a pasar ahorita mi correo al final para que me escriban y si es necesario, quieren que les manden la presentación, yo se las puedo mandar con mucho gusto. Otra pregunta que me hacen, si hay cámaras Hi-Look con micrófono. Sí, sí tenemos. De hecho, aquí hay una, miren. Aquí está visualizándose una. Ya se abrió el programita. Déjenselo, subo aquí para que lo vean. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestro programa abierto. Realmente, si se fijan, es básicamente como el IBM S4200, ¿verdad? Es un programa sencillo. De hecho, es la, digamos, como el IBM S4200 Lite. Realmente es sencillo. Nosotros aquí podemos visualizar nuestros productos que tenemos en línea, los seleccionamos, los subimos aquí y ya nos vamos a la parte de Main View, ¿verdad? Igualmente, aquí tenemos lo que es la nube, que es de Hi-Look. Sí, aquí nosotros nos logueamos con nuestra cuenta de Hi-Look o de G-Connect, ¿verdad? Es la misma cuenta. Se loguean y ya van a poder visualizar sus cámaras. Aquí hay uno que es el Main View, que es donde nosotros vemos las cámaras. Yo tengo esta cámara, pero está desconectada. Sí, es una cámara que está haciendo pruebas, pero ahorita la tengo desconectada. Entonces, no puedo mostrárselas, sino con mucho gusto se las mostraría. Pero aquí igualmente que el software IBM S4200 maneja lo mismo, ¿verdad? Manejamos pantallas, manejamos alertas, descarga de video, búsquedas, todo eso. La parte de las alarmas, ¿verdad? Que nos notifique aquí en el mismo programa. Entonces, realmente es un programita muy fácil de usar, muy sencillo y ligero para nuestra computadora. Ahora, vamos a ver. También manejamos en Hi-Look, ¿verdad? Se maneja lo que viene siendo... Déjenme... Le hago otra vez grande la presentación. Ahí está. La parte de la aplicación móvil. La aplicación móvil es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Para nuestro teléfono. Igualmente, nuestra aplicación móvil está diseñada para hacer fácil uso de ella, ¿verdad? Nosotros abrimos nuestro celular, abrimos la aplicación, igual que con el G-Connect y visualizamos las cámaras, ¿sí? Bien sencillo. Igualmente, creamos una cuenta o si ya tienes una cuenta con el... con un equipo de G-Connect, puedes utilizar el mismo G-Connect o puedes cambiar a este, ¿verdad? Al Hi-Look Vision. Realmente trabajan de la misma manera. Están igualmente fluidos, ¿sí? Aquí me hacen una pregunta. ¿Se pueden ver gradadores Epcom y Hit Vision en el software? Sí, sí es posible ver equipos Epcom y Hit Vision. Sí es posible. Sí se puede. ¿Dónde lo pueden bajar? El programa. Ahorita estoy editando el... para descargarlo. Lo estoy editando y va a estar disponible en los equipos... van a estar disponible en los equipos en los grabadores. Voy a ponerles el programa para que lo puedan descargar ahí directamente. Y para su celular o para su dispositivo móvil, lo tienen que descargar de la página de HIC. Perdón, una disculpa. Es la página... Aquí se las escribo a todos. Es... App Store... Ahí ya me equivoqué. AppStore.HitVision.com Y aquí se las comparto a todos. Aquí está. Enviar a todos. Esa es la página en donde nosotros descargamos para nuestro dispositivo móvil. Y para lo que viene... Ok, aquí hace una pregunta muy buena. Si yo di de alta mi grabador de Hilux en la aplicación de HIC Connect, no hay ningún problema. Si usted tiene un equipo Hilux y lo da de alta en la aplicación de HIC Connect, no hay ningún problema. Es 100% compatible. Y viceversa. Si usted tiene un equipo HitVision y lo da de alta en la aplicación de Hilux Vision, no hay ningún problema. Igualmente va a ser compatible. Recuerden, son marcas hermanas las cuales van a estar trabajando, digamos, de la mano, en cierta forma, se puede decir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las aplicaciones realmente son sencillas, son rápidas de utilizar. Y, pues, no es nada de otro mundo, ¿verdad? Nada que no conozcan. Si ya han utilizado los equipos de HitVision, básicamente las aplicaciones son iguales, ¿verdad? Son de la misma manera, trabajan de la misma manera. Y luego, lo que les comentaba yo ahorita, que es cómo recuperar la contraseña. Este método de recuperar la contraseña es directamente en el grabador. Perdón, sí, es directamente en el grabador donde te permite escanear un código QR. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, elige Hilux Vision o el email, ¿verdad? Con tu aplicación o con el correo electrónico. Y lo escaneas el código QR. Que te genera en lo que es el Hilux Vision. ¿Sí? Utilizando la aplicación. Escaneas el código QR que aparece en el dispositivo para verificar su identidad. ¿Sí? Y, al final, introduzca el código de verificación y restablezca su contraseña. Básicamente, lo escaneas con el celular. Ya ves que sí se... Bueno, se hizo el proceso. Te va a pedir un código de verificación. Que ese código, aquí mismo, la aplicación te lo va a entregar. Y luego... Ya, este... Le permite cambiar la contraseña. ¿Sí? Eso mismo se está haciendo en los equipos de Hilux Vision también. ¿Sí? En algunos me ha tocado que ha fallado un poquito. Pero, a veces, es cuestión de... Como que la transmisión del enlace de internet que tienen está un poco lento. Y, al tiempo que está tardando mucho, como que hace... Dices, ¿sabes qué? Está tardando mucho. Probablemente están tratando de hacerlo a alguien que no es ajeno al producto. Entonces, ¿qué hace? Como que se bloquea o no te lo genera. Luego, lo tienes que volver a hacer un par de veces y ya te permite. ¿Sí? Entonces, es un nuevo método que se está manejando para que ustedes también sea más fácil ir con el cliente a hacer el restablecimiento, ¿verdad? No sea tan complicado. Y, como ya conocíamos, ¿verdad? Tenemos los equipos que son pentahíbridos y los equipos que soportan las cuatro tecnologías. ¿A qué se refiere esto? Pues, como ya lo estábamos conociendo. La cámara, como tal, le permite tener cuatro tecnologías en sistemas turbo, ¿verdad? Le permite tener cuatro tecnologías que, por defecto, todo viene en TBI. Que es este aquí. Todo viene en TBI. Y luego, si nosotros lo vamos a conectar con un grabador, tal vez de la competencia, pues, ya nosotros presionamos un botoncito que trae atrás y podemos cambiarlo a CBI o podemos cambiarlo a HD. O bien, si tenemos un grabador ya muy viejito, podríamos cambiarlo a CVBS, que es el analógico. Ya muy pocos lo están usando, pero aún se utiliza, ¿verdad? Aún se está manejando. Y luego, en los grabadores, manejamos las cinco tecnologías, ¿verdad? Igualmente, por defecto, vienen en TBI, que es este aquí. Y ya le podemos conectar cámaras en CBI, en HD, en CVBS, y también ya no soporta cámaras en IP. Sí, dependiendo del grabador, pueden ser dos, cuatro, ocho cámaras IP que no soporte cuando máximo. Entonces, es igual que lo que ya habían estado viendo con HitVision, ¿verdad? La compatibilidad con distintas marcas o tecnologías es posible. Sí, igualmente, las cámaras IP también es posible 100%. Además, hay que ver muy bien el grabador con el que lo vamos a utilizar para saber qué es lo que necesita, bueno, qué resolución es la que le va a soportar ese grabador. Y luego, también se maneja lo que es la compresión de H-65, que ya todos la conocemos. H-65 nos maximiza el tiempo de grabación y nos reduce mucho el ancho de banda en nuestra red, tanto para sistemas análogos como para sistemas IP. Sí, hace lo mismo. Va yo, entre mayor compresión, entre mayor compresión, pues el ancho de banda se va a reducir. La parte de la reducción en nuestros discos duros también se va a maximizar. En vez de estar, tal vez, utilizando un disco duro, no sé, que te durara 15 días, probablemente ya te va a durar los 30 días, probablemente, ¿verdad? Vengan en cuenta que esta compresión, lo que es la compresión, trabaja en cuestión de qué tanto va a haber de movimiento en nuestra escena. Es decir, si queremos colocar una cámara con H-65 o tal vez en una estación de tren, pues la compresión H-65 tal vez no sea tan completa como si lo pusiéramos en un almacén. ¿Por qué? Porque en el almacén no va a haber movimiento, va a haber muy poco movimiento, ¿verdad? Bueno, depende del almacén, pero hay poco movimiento, no hay tanto. Y en la estación de trenes, pues tenemos muchísimo movimiento. Entonces, siempre hay movimiento, siempre hay gente moviéndose. Entonces, la compresión no es tan grande como se pudiera tener en otras zonas, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy bien en cuenta esto de la compresión. Igualmente, tenemos unos cursos y si tienen dudas de cómo funciona específicamente toda la compresión, la resolución, cómo activar o de qué me sirve el WDR, el HLC, entre otras funciones muy específicas, manejamos unos cursos que igual ahorita les digo ahí cómo los pueden ver. Y bueno, pues vamos viendo qué soluciones tenemos, ¿verdad? En la parte de análogo, aquí les estoy presentando ahora sí la parte de video. Aquí estamos, hice un pequeño filtro en la página para poder mostrarles los equipos que manejamos en la serie análoga. Como les había dicho, tenemos equipos desde 2 megapíxeles. En análogo, igual 2 megapíxeles con micrófono interconstruido, que nos va a permitir tener no solamente el video, ¿verdad? De nuestras cámaras, sino que también nos va a permitir que tengamos un pequeño audio o tengamos audio de lo que está sucediendo en cada uno de los sitios, ¿sí? Esto del micrófono ya es bastante común. Ya la mayoría está prefiriendo, aunque sea para exterior, pero con micrófono. Me ha tocado, ¿verdad? Es como la tendencia que va llevando. Entonces, tanto cámaras como... Tenemos cámaras que no traen micrófono interconstruido, como cámaras que sí lo traen, ¿verdad? Y tenemos cámaras con lente motorizado y cámaras con lente fijo. Estas cámaras con lente motorizado, como estas que tenemos aquí, bueno, estas que tenemos aquí principalmente, pues mueve su lente, ¿verdad? Para enfocar y para ajustar la imagen a donde nosotros necesitemos, ¿verdad? Tal vez que no esté tan amplio, que esté un poco más cerrado el ángulo. Igualmente aquí tenemos los grabadores, ¿verdad? Y las cámaras PTZ que les estaba comentando... Ay, no quiero bajarla, ahí está. Y bueno, aquí pueden ver todo lo que viene siendo... La... La serie de productos. Y las PTZ que les había comentado, que son estas dos, que nos van a estar llegando próximamente. Estas tenemos tanto de 25X como de 15X. Son muy parecidas a las que manejamos en HitVision igualmente. Son básicamente muy parecidas. Y en precio vienen un poquito más bajas estas, si no mal recuerdo. ¿Sí? Vienen un poquito más económicas. Pero, igualmente, la misma calidad de imagen. Y también tenemos en la parte de IP, igualmente tenemos unos pequeños kits, que son una caja plástica con su camarita, que la caja es para exterior, o para interior, perdón. Ya me dejaron los NBRs. Y lo que les quería comentar ahorita, ya los NBRs, los que traen este simbolito, son compatibles con la tecnología de AccuSense. Si alguno de ustedes no sabe qué es la tecnología de AccuSense, se las explico bien rápido. Esa es la tecnología que nos permite tener o evitar falsas alarmas. Recordemos que una detección de movimiento convencional está basada en pixeles. Sí, si un pixel cambia de color blanco a color gris o a color negro, se hace énfasis que hubo un movimiento, ¿verdad? Es como lo hacían antes las cámaras. O lo hacen aún, ¿verdad? Todavía algunas. Entonces, eso nos genera ciertas falsas alarmas. ¿Por qué? Porque tal vez en la noche iba pasando un vehículo con las luces prendidas, está semioscuro, pasa, se aclara más la imagen, y genera una detección de movimiento. Ahora, lo que hace el AccuSense es decir, ¿sabes qué? Yo hago una analítica en la imagen y digo, ¿sabes qué? Si voy a hacer una detección de cuerpos humanos, busca las características de un cuerpo humano, que son las extremidades, que son piernas, brazos y cabeza. Si cumple con algunas de ellas o todas, hace la, ahora sí, la alerta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Tal vez si en una hora pasaron 20 carros en la noche, te van a llegar 20 notificaciones, y tú necesitas saber cuándo pasó una sola persona. Entonces, en ese lapso de la noche, no sé, de una hora pasaron 20 carros de una persona. Y hicieron iluminación, tal vez hacía aire, hasta se movió un árbol, y te generaba 20, 30, 40 alertas, cuando realmente tú necesitabas nada más saber una, cuando pasó una persona frente, o entró a tu casa una persona, y de aquí que encuentres, no sé, de tus 20, 30 notificaciones, vas hasta que, nada, sabes que la notificación 23 es la que me interesaba. Pues, ya pasó, ya te hartan, ¿verdad? Te hartan de estar recibiendo tantas notificaciones, que hasta nosotros a veces apagamos el teléfono, le quitamos ya las notificaciones, porque ya nos tienen cansados de que nos estén llegue y llegue. ¿Sí? Entonces, esto que es el Accusense, lo que nos va a ayudar, ¿verdad? A minimizar eso. No quiere decir que no se va a equivocar la analítica. Hay ocasiones en las que me ha tocado que se equivocó un poco, pero en vez de estar notificando 30 veces, tal vez te notifica 4 veces, 3 de ellas sean porque se detectó a un humano y la, no sé, la cuarta es porque, no sé, hubo un animal que pasó por ahí que la cámara como que le dio a entender que era una persona y te notifica. Pero es como trabajan, ¿verdad? Entonces, los NBRs que estén en nuestra página con esto, aquí nos indica que soporta o que es compatible con la tecnología de Accusense. Ya si nosotros entramos, vemos aquí la disponibilidad, bueno, no me quiere bajar. Ahí está. Ya vemos que es compatible con ciertos productos, ¿verdad? Que son estas series de productos, que son las cámaras que tienen Accusense. y te dice, bueno, soporta los 16 puertos, soporta 4 puertos, soporta 3 puertos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir viendo cuántas cámaras nos va a soportar. En este caso, este grabador aquí nos menciona que soporta hasta 16 canales con la tecnología de Accusense. ¿Sale? Entonces, es una forma, ¿verdad? La cámara tiene que tener esa tecnología. Solamente está ahorita en IP que lo soporte. En análogo todavía no lo tenemos disponible. Esperemos igualmente para octubre, noviembre poder tener equipos que ya lo tengan integrado en nuestra solución, ¿verdad? De Hilux. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Dejen checo aquí el panel de preguntas para ver si han salido algunas dudas. Los grabadores, tenemos la serie... Me preguntan hasta cuántos megapíxeles soportan los grabadores. En la serie análoga, que es esta que tenemos acá ahorita, déjense las pongo una vez. Tenemos grabadores de 2 megapíxeles light y 4 megapíxeles. 2, 4 y... Sí, 2 y 4. Miren, aquí se los filtro por grabadores. Déjense los pongo aquí. Hilux y tenemos aquí, como les comentaba, los 2 megapíxeles, los 2 megapíxeles light y tenemos de 4 megapíxeles light, ¿sí? En los DVRs. Y en los NVRs, que son estos que tenemos acá, igualmente tenemos de 2 megapíxeles, tenemos en 4 megapíxeles y tenemos en 8 megapíxeles que vienen en camino igualmente. Estos grabadores vienen ahorita en camino, los de 8 megapíxeles, que son los que vamos a tener. Bueno, este. Este ya tenemos ahorita el de 16 canales y soporta lo que es la tecnología de Accusings que les estaba comentando. Entonces, ya tenemos y tenemos algunos grabadores. Vamos a ver qué otra pregunta me aparece. Ok, básicamente esa ya la respondimos. Vamos a ver. Bueno, aquí Marco me pregunta. Ok, si todas las cámaras tienen el WDR. Muy bien. No todas las, no todos. Hay unas que traen WDR digital y otras que traen WDR, digamos, real, que es como se le conoce. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El digital lo que hace es que te lo hace automático. Él dice, ah, ¿sabes qué? Aquí hay que activarlo y lo activa. ¿Sabes que aquí no hay que activarlo y no lo activa, ¿verdad? La intensidad igualmente, la sube o la baja. Y lo que viene siendo el WDR real nos permite a nosotros como integradores activar la función del WDR con un poco más fuerte o más suave según sea el caso, ¿verdad? Que tengamos. O sea, es que no, pues en esta situación requerimos un poquito más fuerte el WDR o con mayor intensidad. Nosotros lo podemos configurar directamente en la cámara. Sí, la mayoría traen esta función, pero unos lo traen automático y otros lo traen manual. Muy bien, vamos a ver si nos llega otra preguntita. Ok, sí, tengo un sistema existente de Heat Vision, pero quiero añadirle cámaras. ¿Puedo mezclarlo con cámaras Hilux? Sí, sí es posible. Si ya tienen un sistema, ya sea quieras añadirle una cámara Hilux o quieras añadirle una cámara Heat Vision a un sistema Hilux, sí se puede sin ningún problema. Sí es posible, son 100% compatibles una con la otra. Muy bien. A ver si nos llega aquí otra. Sí. Ok, parece que no hay más preguntas. Aquí principalmente quiero hacerles un poquito de énfasis, ¿verdad? En una, en un, en un tema principalmente que es, déjenme aquí, lo seleccioné, déjenme aquí lo busco. ¿Qué es en donde está dirigido lo que es la marca de Hilux? Sí. Hilux, recuerden, está dirigido a todas esas pequeñas y medianas empresas. Sí, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas casas donde nosotros queramos, querramos colocar nuestro sistema de videovigilancia o queramos colocar un sistema de videovigilancia. Recordemos que no todos los clientes tienen la misma capacidad de poder, no, no capacidad, perdón, no todos tienen, o bueno, sí la capacidad para invertir en un sistema muy, muy complejo. Entonces, hay clientes que requieren algo sencillo, que simplemente quieren algo, algo, este, solamente quieren vigilar su casa, tienen que tener la seguridad de tener la evidencia necesaria para si alguien entra a su negocio, si alguien entra a su cochera, a su casa. Hilux viene siendo esa, esa, esa parte, ¿verdad? Viene siendo ese, 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 pequeño segmento de mercado que nosotros tenemos. Entonces, vienen cosas muy padres para Hilux, vienen, este, cámaras nuevas, vienen grabadores nuevos, viene tecnología nueva, esperemos tenerla lo antes posible para podérselas anunciar y poderles mencionar, ¿verdad? Cuando ya la puedan empezar a promocionar. Entonces, Hilux es una muy buena marca, está respaldada principalmente por su, por su, por su hermana que es HitVision, ¿sí? Entonces, calidad que nosotros veamos que es que a mí me gusta mucho HitVision porque el sensor de imagen que tiene es muy bueno porque el lente que maneja me da buena amplitud porque el material que tienen las cámaras son muy buenos. Esa misma calidad, ese mismo material que está utilizando se ve reflejado, toda esa tecnología que ha estado implementando HitVision en sus equipos lo ve reflejado en los equipos de Hilux. Entonces, ustedes a la hora de que compren un equipo de Hilux no va a ser un equipo corriente, ¿verdad? Porque muchos me ha tocado que algunos me dicen es que es muy corriente. No, no es corriente, realmente tiene mucha tecnología detrás de él, ¿sí? Realmente tiene muy buena calidad de procesos de inyección de plásticos, de inyección de metales para poder crear las carcasas. Entonces, son equipos que tienen protección IP66, IP67, tienen protección IC10, ¿verdad? Que es antivandalismo. No todos, algunos modelos lo tienen lo del IC10, pero la IP66 y IP67, los equipos que son para exterior lo manejan, los que son para interior pues no tienen ese, ¿verdad? Normalmente manejan el IC10. Y toda esa tecnología que Hit Vision ha estado diseñando para sus equipos también se ve, como les digo, reflejada en los equipos de Hilux. Entonces, hay tecnología, por ejemplo, ahorita lo de Colorbook que les digo que nos va a llegar más o menos para octubre, noviembre, se implementó en Hit Vision, ya está, digamos, este, ya se está viendo que está trabajando muy bien y se está, está trabajando muy bien y les está gustando a ustedes mucho. Entonces, se está manejando ya también la implementación con eso en nuestros equipos de Hilux. Entonces, realmente, próximamente vamos a tener muchas cosas más padres, ¿verdad? si a ustedes les gusta la marca la quieren probar, selecciónenla, realmente es una muy buena, muy buena, muy buena marca y les digo, está respaldada por los, el equipo de Hit Vision. Entonces, no sé si no tienen alguna otra pregunta. parece que no hay otra pregunta. Ah, ok, aquí me hace una última pregunta, ¿cómo se pueden ingresar a una cámara IP a un NBR PUE Hilux? Ok, la conexión es directa, la cámara IP se conecta directamente al puerto PUE del NBR y el NBR se va a encargar de alimentar la cámara y darle su dirección IP y darle su configuración. Para esto, la cámara tiene que estar en valores de fábrica. Si la cámara está configurada previamente, hay de dos formas, o ya la añades tú de manera manual en el grabador, o bien, la mandas a valores de fábrica y la conectas directamente para que el mismo NBR la active y le dé toda la configuración necesaria. Sí, son esas esas opciones las que pueden tener. Y si no tenemos más dudas, pues, ah, ok, sí me apareció aquí otra duda. A ver, ¿qué dice? Gracias, bueno, ok, la app le dice que le permite bueno, la aplicación móvil le pide que se actualice, pero no le permite. Necesita descargarla de la tienda de aplicaciones de HitVision, que es appstore.hitvision.com. Una vez que la descargue, se va a actualizar solito todo. Va a estar trabajando ya de manera, pues, más fácil, más fluido todo. Sí, y ya la actualización la va a hacer automáticamente la aplicación. ya no se tiene que preocupar por eso. Y, pues, si no, si no hay más preguntas, pues, por mi parte es todo. Les voy a dejar aquí mi correo, mi correo electrónico, que es Guillermo, ay, un segundo. Ok, se los pasé en el chat y aquí se los voy a poner rápido también en el, aquí en la presentación, dejen, hago aquí la diapositiva, la abro, ahí donde quedó, aquí está, y lo ponemos grandote. Les pongo aquí mi correo electrónico, si tienen alguna duda, no, no piensen en, no la piensen dos veces, márquenos, pidan hablar conmigo directamente si gustan, si tienen alguna duda directamente con el equipo de Hilux, o bien de cualquier, de cualquier marca, ¿verdad? Ese es mi correo, guillermo.magos arroba cisco punto mx. Si no tienen más dudas, muchas gracias por enlazarse, muchas gracias por tomarse estos cuarenta y cinco minutos sin cuenta que ya nos tomamos para escuchar la pequeña plática y que tengan un excelente día, un abrazo a todos, cuídense y feliz día de las madres para todos, que les pasen el comunicado a sus esposas, si hay mamás aquí, felicidades, que tengan un excelente día, cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.